¡Hola y bienvenidos a Harry's Toy Box! En el episodio de hoy, estamos abriendo nuestro primer huevo sorpresa de Disney Frozen y Play-Doh. ¿Cómo se les hace? Bonito, ¿verdad? Si nos siguen en las páginas de medios sociales, entonces ya saben que a nuestros seguidores les dimos la oportunidad de ser parte de nuestro canal. Dijimos que les íbamos a mandar saludos a los que adivinaran exactamente el número de sorpresas adentro de este huevo. Y fue solo una persona que adivinó correctamente. Entonces, ¡saludos a Omar Mosqueda! ¡Hola Omar! ¡Bienvenido a nuestro canal! ¡Gracias por seguirnos en Instagram y por ver nuestro canal! Y para todos los que no saben todavía, nos pueden seguir en Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube y en Google+. ¡Oh, este se oye bueno! ¿Qué habrá adentro? ¡Wow! ¡Está relleno de Mystery Minis! ¿Nos contamos? ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡A limpiar pues para abrir todos! Aquí en la caja vemos a la princesa Ana, la reina Elsa, Olaf, Kristoff, Olaf otra vez, ahí está Sven, y acá se ven todos los demás. ¿Quién estará aquí? ¿Quién estará aquí? ¡Ah, nos tocó Sven! ¡Qué padre! Y parece que teníamos una en 24 oportunidades de encontrarlo. ¡Ay, qué lindo! Siéntate allá Sven, pero no quiero sentarme allá. ¡Ándale muchachito, para allá! ¿Y a quién tenemos aquí? ¡Oh, Harry quiere ver si puede adivinar quién es! A ver... ¡Es Olaf! ¡Pero su cabeza está boca abajo! ¡Ay, qué chistoso! Oye, ¿han visto nuestro unboxing video de Olaf? Si todavía no, entonces hagan clic en Olaf para verlo ahorita. ¡Ay, mira! Dice que teníamos una chance en 36 de que nos saliera este. ¡Ha de ser raro! ¡Qué suerte nos tocó! Bueno, siéntate allá, Olaf, al lado de Sven. Abrimos la tercer caja. Esta se ve que tal vez es un poco más pesada. ¿Será uno de los gigantes muñecos de nieve? ¡Oh, sí! ¡Qué padre! Es Marshmallow. Es el que Elsa hizo, ¿se acuerdan? Y el que toma guardia del monte norte. Se ve peligroso, ¿verdad? Échenle un vistazo a todos estos piquitos de hielo que tiene por todo el cuerpo. ¡Ay! Y con una chance en 24 que nos saliera este. ¡Gracias! 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 La ponemos acá al lado de Marshmallow. ¡Oh, oh! Se cayó. ¡Ah! ¡Ay, no se quiere quedar parada! Bueno, al fin. Ahí está. Ahora para nuestra última caja. Pero ¿saben qué? Mejor dejamos esta caja de Mystery Minis cerrada así como viene para el ganador o la ganadora cuando hagamos el video de competencia de nuestro Frozen Huevo Sorpresa. Estén seguros de fijarse bien cuando salga para la oportunidad de ganar. Bueno, amiguitos. Ya llegamos al final de este episodio. Y espero que se han divertido tanto como nosotros. Acuérdense de suscribir y de darnos un dedito arriba. Y nos veremos la próxima vez en Howdy's Toy Box. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!